Aunque es un tema algo polémico y no todo el mundo esté de acuerdo, podemos decir que el fútbol llegó a España a finales del siglo XIX de mano de los ingleses. Se introdujo por vía marítima por tener este país mucha relación comercial con España. El balompié empieza a practicarse en la localidad andaluza de Huelva, ya que los trabajadores de la compañía minera Río Tinto fueron los primeros en importarlo de las islas británicas. De esta manera en 1878 comienza a practicarse el fútbol en las minas de Río Tinto y es en 1889 cuando se funda el primer club de España, el Huelva Recreation Club. El fútbol en Castellón no llega hasta comienzos del siglo XX. Según relata el que fuera periodista deportivo y secretario general del Castellón, don Joaquín María Teigueiro, este deporte lo introduce un norteamericano hijo de padres castellonenses llamado Enrique Beltrán, quien enseña a sus familiares y amigos el deporte del balompié. Hay quien dice que lo que quiso enseñar fue el rugby, pero lo que caló fue el fútbol. Los primeros partidos se disputaron en los terrenos del tiro de pichón, donde se halla actualmente el parque del oeste. En estos años toma fuerza este nuevo deporte, creándose equipos como el Deportivo, el Obelisco, el Regional, el Rivalta o el Castalia. Pero por encima de todos hay un club que tiene más seguidores que ninguno y que tiene una organización superior al resto. Se trata de la Sociedad Deportiva Cervantes Club de Fútbol. Un club que aglutina a jóvenes y humildes trabajadores afines a la República y que adoptan como uniforme la bandera tricolor republicana, morado, gualdo y rojo, con una estrella en el pecho. El Cervantes incluso llega a disputar un partido frente al FC Barcelona, concretamente el 28 de febrero de 1920, en el campo de la carretera de Valencia. Pero algo fallaba en la ciudad, pues la mayoría de ciudades españolas contaban con un club único, que era seguido por todos sus ciudadanos. En Castellón no pasaba por dos razones, una por el peso político del Cervantes y otra por no llevar el nombre de la misma ciudad. De este modo, un grupo de visionarios propusieron en la Junta General de la Sociedad Deportiva Cervantes, situada en el Centro Republicano, en lo que es hoy la calle Zorrilla, el cambio de denominación del club a Castellón Club de Fútbol. De los 80 asistentes, 46 votaron a favor del cambio y 34 en contra, por lo que el club pasó a llamarse Castellón Club de Fútbol. De inmediato se pensó que esta nueva sociedad no debía centrarse únicamente en el fútbol, por lo que decidieron cambiar las siglas a Club Deportivo Castellón, para poder así, también contar con otras modalidades deportivas. De este modo anunciaba el periódico El Heraldo de Castellón, la noticia de la transformación del nuevo club. Fue nombrado presidente Don Tadeo Mayag Mustieles, agente comercial y consignatario de buques. En pleno éxtasis de la Asamblea, se acordó que el nuevo uniforme sería de pantalón negro y camiseta listas horizontales, azules, verdes y naranja, aunque afortunadamente no encontraron estas camisetas y compraron otras blancas. Pero ¿cómo convencer a los futbolistas de que debían defender ahora otros colores que no fuesen los del equipo republicano? Pues mediante un engaño, se les llevó a la cocina del edificio del mercantil y les hicieron rellenar unas fichas para comenzar la nueva temporada. Les invitaron a Horchata y Fartons y todos firmaron sin saber que luego añadieron el nombre del club en la ficha que no era otro que el de Club Deportivo Castellón y no Cervantes Club de Fútbol. Cuando se enteraron del engaño, solo hubo dos jugadores que se negaron a jugar en el nuevo club. Fueron Manuel Varella y Enrique Gallego, que continuaron con el Cervantes, pero con otros dirigentes. Martínez El Salao se enfadó muchísimo, pero los amigos tiran mucho y decidió seguir. Como solo firmaron nueve jugadores, tuvieron que buscar a dos más para completar los once necesarios para formar equipo. Y estos los tomaron del Castalia. De ahí que se piense erróneamente que el Club Deportivo Castellón es la fusión del Cervantes y del Castalia. Una vez formado el nuevo club, estos dos equipos continuaron su vida deportiva. Como entrenador, se eligió a Agustín Sancho, gran figura del fútbol nacional, natural de Benilloc y que andaba veraneando por estas tierras. El primer partido que se disputó fue contra el set francés, que estaba de gira por tierras valencianas y vencieron los franceses por cero goles a dos. Por cero goles a dos. Por cero goles a dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!